¡Hola! Bienvenidos a mi último vlog de el semestre A lo mejor me quedo haciendo esto, quién sabe Si lo hago y me gano algo, aplausos para el profesor Y nada, hoy estamos sin maquillaje, es día domingo ¿Por qué? Porque a la niña, por estar pendiente de todo el estrés del semestre Se le olvidó hacer el video sobre esta magistral clase que nos dio nuestro queridísimo profesor Ponde Sobre los sonidos, entonces bueno, aquí estoy un domingo con luz natural del sol Porque no hay luz, qué raro Venezuela, me encanta Yo les voy a hablar sobre nada, uno de los puntos más interesantes que me gustó de esta clase Que la verdad estuvo muy buena, ahorita les pongo un clic pequeño Para que vean lo que fue esta clase, la verdad, la música lo es todo Y se pudo demostrar en esta clase tan preciosa, pero suponganme 20 Que tuvimos, la verdad, mi momento favorito fue cuando colocaron Let It Go Es como wow, como wow Y cuando colocaron la de los Looney Tunes No me acuerdo, creo que era de... no me acuerdo de qué, pero era de Looney Tunes Pero bueno, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó Bueno, ahora bien, ¿qué ítem me gustó más? Me gustó más el de música subjetiva Realmente me parece muy importante esto Muy importante, muy interesante y que lo vemos muy a diario O sea, realmente yo no sabía cómo se llamaba, pero me parecía muy cool Qué tipo que realmente logra compenetrar O mejor dicho, integrar al espectador a la escena O sea, realmente tú te sientes parte de ella Porque es la típica música que colocan Que el chamo va con los audífonos corriendo Y cuando se quita un audífono porque alguien le habló Dejas de escucharla, es esa música Yo no sabía cómo se llamaba Y nada, o sea, no solamente se puede ver que el chamo va corriendo O sea, no, se puede ver cuando una persona entra en el agua Se escucha el sonido del agua como que si uno estuviera dentro Esa presión que uno siente Cuando la chamba se está arreglando Y entra alguien al cuarto y se interrumpe la música Y ella le pone pausa Es ese tipo de música Y bueno, nada, me parece muy interesante Les voy a colocar un par de clips aquí Para que lo puedan entender un poco mejor Y nada, la verdad me parece muy interesante Considero que cuando haga mis futuros cortos Lo voy a integrar porque me parece algo muy cool Y nada, me parece muy interesante Bueno, ya que vimos estos clips Espero que les haya interesado Como a mí me interesó la clase Quisiera darles una clase Como la de el profesor, buenísima Y nada Tenemos al mejor profesor de audiovisuales Yo creo Y nada Nos vemos, los quiero Y nada, nos vemos En el último vlog Que va a tratar sobre El cine editar Así que nos vemos por allá Chao